La oración de los discípulos La oración de los discípulos La oración de los discípulos Danny Sutton tiene ocho años y escribió lo siguiente para su maestra de tercer grado en la escuela dominical, quien les había pedido que explicaran a Dios. Una de las principales tareas de Dios es hacer a la gente. Las hace para ponerlas en lugar de las que se mueren, a fin de que haya suficiente gente como para atender las cosas aquí en la tierra. No hace gente grande, los hace siempre bebés. Pienso que se debe a que son más chicos y son más fáciles de hacer. De esa manera, no tiene que gastar su valioso tiempo enseñándoles a andar y hablar. Puede dejar eso a las madres y a los padres. Pienso que así resulta bastante bien. La segunda tarea más importante de Dios es escuchar las oraciones. Hay mucho de esto porque algunas personas, como los predicadores y otras cosas, oran no sólo cuando se van a la cama, sino en diferentes ocasiones y la abuela y el abuelo oran cada vez que comen, excepto cuando se toman un tentempié. Dios no tiene tiempo para escuchar la radio o ver la televisión debido a esto porque Dios lo oye todo. Debe haber un enorme ruido en sus oídos a menos que se haya figurado alguna manera de bajar el volumen. Dios lo ve y oye todo, y está en todas partes, y eso lo mantiene muy ocupado. Así que uno no debería desperdiciar el tiempo pidiéndole cosas que no son importantes y por encima de las cabezas de los padres y pidiendo algo que ellos dicen que uno no puede tener. De todas maneras, no resulta. Este es Danny Sutton en la Iglesia de Cristo en Maryland y su comprensión incipiente de la oración. Todos empezamos en algún punto a aprender que la oración es ponerse en contacto con Dios, buscando de Él las respuestas para tantas de nuestras preguntas. En la oración que hemos estudiado, hemos aprendido que debemos seguir este modelo cuando nos acercamos al Señor. Es un modelo maravilloso para la oración. Empieza con alabanza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Continúa ayudándonos a poner en orden nuestras prioridades. ¿Son las prioridades del reino o son las nuestras? Oramos, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Luego, buscamos de Dios su provisión. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Como vimos la semana pasada, también podemos orar pidiendo protección. Elevamos la primera parte de esta petición y no nos metas en tentación. Hoy, llegamos a la segunda parte de esta petición, mas líbranos del mal. Alguien ha dicho que en esta oración hay tres cosas con las cuales tratamos, en primer lugar, devoción. En segundo lugar, la necesidad de la dependencia. Y tercero, el percatarnos del peligro. No oraríamos y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, si no anduviéramos sobre terreno minado a través del cual tendríamos que valernos de nuestros propios recursos. No nos metas y líbranos. Son oraciones para los cristianos de los días modernos que están tratando de figurarse cómo avanzar por la vida y triunfar con Dios. He quedado asombrado esta semana al pensar sobre esto, que tenemos un Dios maravilloso y libertador. Dios se halla en la empresa de la liberación. Fue Dios quien liberó a los hijos de Israel y los sacó de Egipto. Fue el mismo Dios quien los libró de los egipcios, quien les hizo cambiar de parecer y luego los persiguió. Fue Dios quien libró a Daniel del foso de los leones y a los tres jóvenes hebreos del horno de fuego. Fue Dios quien libró a David del gigante Goliat y a Lot y a su familia de la ciudad de Sodoma. Fue Dios quien libró a José de la cisterna y más tarde de la cárcel. Fue Dios quien libró a Elías de Jezabel y de Acab. Fue Dios quien libró a Job de todas sus pérdidas y luego se las restauró. Fue Dios quien libró a Pedro de ahogarse y de la cárcel. Fue Dios quien libró a Pablo de los peligros de todo tipo imaginable. Dios es un libertador. Le encanta que sus hijos oren pidiendo liberación. Es más, la única vez que yo sepa que Dios no libró a alguien fue a su propio hijo. No libró a su propio hijo, pero la Biblia dice, lo entregó para que nosotros pudiéramos ser librados mediante su muerte. No debería sorprendernos que Jesús nos haya enseñado a orar. Líbranos del mal. Es una súplica por protección frente a la amenaza de peligro. Si este ruego es una parte de nuestra oración regular, entonces nuestro peligro es constante y nos rodea siempre. Pero Jesús nos dijo que oráramos así. Y pienso que quiere decir en base regular. Diaria. Alguien me dio un libro de oración anglicano. Una de las epifanías en este libro de oración habla de los peligros que enfrentamos. Oh Dios, que sabes que estamos en medio de tantos peligros y tan grandes que no siempre podemos mantenernos de pie. Concédenos la fuerza y protección que nos sostenga en todos los peligros y nos lleva a atravesar todas las tentaciones. En una sección más adelante del libro surge otra idea de cómo estos antiguos anglicanos veían los peligros de la vida. Del pecado y de las acechanzas y ataques del diablo, de toda ceguera del corazón, del orgullo, de la vanagloria e hipocresía, de la envidia, el odio, la familia y toda falta de caridad, de la fornicación y de todos los demás pecados mortales, y de todos los engaños del mundo, de la carne, del diablo, de la muerte súbita, inesperada y para la cual no estemos preparados, de la dureza del corazón y del desprecio hacia tu palabra y tus mandamientos, Señor, líbranos. Estaríamos en buen lugar si nosotros, así como ellos, oráramos diariamente por liberación de estas cosas. Me gusta pensar en ellas como minas en el camino. Si no tenemos cuidado, podemos, sin quererlo, entrar en ese campo y pisar una mina terrestre que puede causar gran destrucción en nuestras vidas. Muchas veces, en los salmos, David pedía liberación. David era un hombre consagrado. Leemos que era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, al leer los salmos, David oraba vez tras vez que Dios le librara. Obviamente, a pesar de su consagración, y sabemos igualmente de sus fracasos, David era sensible a su necesidad de que el Dios Todopoderoso le librara. Me pregunté, ¿de qué cosas pediría David que Dios le librara? Tal vez haya ahí una lista que yo pudiera usar para mis oraciones por liberación. Así que, empecé a revisar los salmos. David hizo anotaciones regulares en su diario de oración, por así decirlo, respecto a su necesidad real de liberación. Salmo 7.1 Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león, y me destrocen sin que haya quien me libre. David oró, ante todo, para ser librado de la persecución. Hubo quienes lo persiguieron por su fe. En estos días, oigo más y más relatos de fieles que están sirviendo a Dios en medio ambiente secular, y que son blancos constantes de la persecución, que socava, amenaza, ridiculiza y se mofa. David nos da permiso para orar que seamos librados de tales personas. En la bienaventuranza que leemos en Mateo 5, vemos que somos bienaventurados cuando somos perseguidos, pero eso no significa que no debamos orar por ser liberados de la persecución. Vendrá y le haremos frente. La Biblia dice, en verdad, todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecución. Aprendemos en el libro de Romanos que eso tiene un propósito utilitario en la mano de Dios. Pero aún así, podemos orar todos los días, Dios, no sé lo que va a suceder hoy. No tengo idea de lo que la gente pueda decir o qué me hagan, pero, Dios, líbrame de mis perseguidores, líbrame del mal. Hay gran debate entre los expertos sobre si la oración debiera ser líbranos del mal o líbranos del maligno. En realidad, es igual. Detrás de todas las persecuciones y detrás de todo el mal, está el maligno. Podemos orar todos los días, Dios, líbrame de los que me persiguen. Salmo 22, 19 Al estudiar estos versículos, parece como si David estuviera hablando de ser librado del peligro. En el lenguaje del Antiguo Testamento, esto quiere decir cosas al azar sin sentido que le pueden pasar a una persona. David hace referencia al perro, a la espada, a la boca del león y a los cuernos del búfalo. En nuestro idioma diario de hoy, clamaríamos por liberación de los males que le suceden a la gente al azar. Acto sin sentido. David nos rodea por todos lados, y difícilmente pasa una semana sin que no leamos en el periódico de algo que le ocurre a alguien de una manera extraña y al azar. David dice, te ruego, Señor, que me libres de eso. Líbrame del resultado del mundo malo en el que vivo, y que es evidente en las cosas que les ocurren a las personas. Líbrame del peligro. Salmo 31.1 Esto es muy similar a lo que acabamos de leer. Vuelva al Salmo 25 y lea de nuevo el versículo 19. Mira a mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. No pienso que yo haya tenido un solo día, desde que empecé a estudiar a la humanidad, en donde haya habido más traición en los negocios que en estos días. Por todo lado se puede ver las acciones solapadas, los aires de superioridad, las cosas que se hacen para hacerles daño a las personas. Muchos han visto a otros que por razones que ustedes no saben, han procurado hacerles daño y han hecho lo imposible por teñir la información y cambiar los detalles de la historia para poder hacerlo. David dice que está bien pedir todos los días a Dios que nos libre de personas como esas. Pienso que todo pastor debe elevar todos los días esta oración. Cualquiera que esté en una posición de liderazgo debe elevarla todos los días. Siempre habrá quienes que por razones que nunca sabremos procuran hacer daño a los que Dios levanta al liderazgo. Oro por la liberación de los adversarios personales. Salmo 33, 18 He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Esto es más bien una declaración más que una oración. David nos da permiso para orar por liberación de la pobreza y necesidad. Este salmo habla de ser guardado con vida en la privación. A Dios le encanta guardar de esto a su pueblo. Pero, conozco a algunas personas que ahora mismo están atravesando tiempos muy serios en sus vidas. ¿Se preguntan ustedes cómo va a atender Dios eso? Oren que Dios los libre. Oren que Dios haga por ustedes lo que hizo por los héroes de la Biblia a cuyas historias hemos aludido. ¿Libra todavía Dios? Absolutamente. Pero, ¿acaso no es cierto, como lo oigo todo el tiempo, que no tenemos porque no pedimos? Hablo todo el tiempo con cristianos que se hallan en medio de terribles pruebas. Cuando les digo, ¿le ha pedido usted en algún momento, al punto, específicamente, mencionando los detalles de esta situación a Dios que le ayude y le libre? Me dicen que oran en lo general, pero que nunca realmente se han puesto a orar específicamente. Amigo, si usted está en el foso de los leones, querrá orar respecto al león. Si usted está en el fuego, querrá orar en cuanto a las llamas. Así, David nos da permiso para orar por los problemas humanos tales como la pobreza y otras cosas de esa naturaleza que vienen a nuestras vidas. Aquí tenemos otra que atesoro porque he librado algo de esta batalla en días recientes. Salmo 34, 4 ¿Han tenido ustedes que lidiar con un día de temor? El temor aparece en toda forma y aspecto. En el concierto del conjunto, las catedrales, aquí en Shadow Mountain, Roger Bennett contó una historia de lo que le ocurrió cuando se enteró de que tenía leucemia. Dijo una cosa muy interesante. He estado pensando en esto. Dijo que aparte de todo el tratamiento y todo lo demás, lo que le era más difícil era lidiar con el temor. Conozco lo que es temer. Aunque usted no lo crea, de vez en cuando parece que de la nada me viene un día de temor. Es algo muy devastador porque si usted es un hombre de fe, una mujer de fe, y de súbito, de la nada, le ataca un espíritu de temor y empieza a apoderarse de su corazón, usted no sabe qué hacer. A veces dejo todo lo que tengo entre manos y salgo de mi oficina y me voy a un lugar que conozco, sea en el lago o un lugar, una caminata, y le digo a Dios de mi temor. Tengo que resolver eso y pedirle a Dios que me libre de todos mis temores. El temor es paralizante. El temor puede impedirle hacer lo que Dios quiere que haga. El temor puede empezar como un proceso de pensamiento que Satanás empieza a controlar y le lleva hasta el mismo final del camino, siendo que usted todavía se halla muy lejos del mismo. David tiene toda la razón al decir, Dios, líbreme de todos mis temores. ¿Tiene usted algún temor hoy? ¿Le ha pedido a Dios que le libre de ellos? ¿Ha dicho usted alguna vez, Señor, tengo miedo, no me gusta temer, pero por alguna razón el temor se ha asido de mí? Cuando estaba en medio de los tratamientos contra el cáncer, por alguna razón, cuando empecé de nuevo a hablar y volví a hacer las cosas que me encantaba hacer, la gente se me acercaba y me decía que alguien en su familia tenía lo que yo tenía. Entonces empezaban a contarme todo lo malo que le había ocurrido a tal persona. Parecía que trataban de identificarse con lo que yo estaba atravesando. Empecé a tratar de alejarme de esas cosas. Me hacían tener más miedo. Finalmente, hallé una nueva manera de lidiar con eso. Cuando la gente se me acerca y me pregunta cómo me va, les digo que estoy bien y agradecido de estar aquí. Cuando la gente me dice que se alegran de verme, les digo que yo también me alegro de verlos. Y es cierto. Ahora, cuando empiezan a contarme su historia, levanto las manos y les pregunto, ¿tiene su historia un final feliz? Si no tiene un final feliz, no quiero lidiar con ese temor hoy. Recibí hace poco un libro por correo. Contenía toda clase de estadísticas de personas que han sufrido de muchas enfermedades diferentes. Lo que tengo que hacer es cerrar el libro. Cuando le pregunté a mi médico sobre todas esas estadísticas, me dijo que, en realidad, no hay ninguna necesidad de hablar de estadísticas. La única estadística que realmente cuenta es de uno a uno. Si usted resulta ser la víctima en alguna situación, en realidad, no importa tanto la estadística. Y si no, puede alegrarse. No se preste a esos juegos. Leí en el libro de Norman Cousins, hace años, que uno no puede negar el pronóstico, pero puede desafiar el veredicto. El temor surge de la nada para atraparnos, pero tenemos un Dios maravilloso a quien amamos y en quien confiamos. Muchos de nosotros hemos pasado toda una vida construyendo una relación con Dios, pero Satanás usa el temor para disipar esa relación y arrebatarnos el gozo de andar con Dios todos los días. Así que, David, nos da esta maravillosa verdad de que todos los días al orar podemos elevar al Padre Nuestro. Señor, te alabo. Dios, quiero que mis prioridades sean las tuyas. Probéeme de lo que necesito. Protégeme. No me metas en tentación porque hay la probabilidad de que caiga en ella. Y líbrame del mal, incluyendo mi temor. Señor, podría darles muchos más pasajes de los Salmos como estos, pero permítanme darles apenas uno más. Todas las oraciones en este libro de Salmos son muy similares a las que yo elevo. Salmo 39.8 Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Señor, no permitas que haga algo insensato y de pecado que arruine mi reputación y que haga que todo el mundo hable de mí, beneando sus cabezas. Salmo 40.11 Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falta. Quieras, oh Jehová, líbrame. Jehová, apresúrate a socorrerme. No sé lo que ustedes encuentren en esto, pero para mí, no sólo hay días en que el temor me ataca, sino que pienso que hay días de pecado que nos acosan. Días cuando sentimos que casi podemos estirar la mano y tocar la presencia del mal que nos rodea. David dijo, siento que los males me inundan como si fueran olas. Hay pecado por todas partes. Es la naturaleza del pecado. Algunos días, cuando usted sienta esa abrumadora presencia del mal o siente que se acerca, está bien decir Dios, por favor, líbrame del poder del pecado. Haga su propia lista. Les he dado cinco o seis cosas. Pienso que Dios se agrada cuando nos acercamos a Él de esta manera. Decimos, si podría librarme yo mismo, no te lo pediría, Señor, pero sé que no puedo, así que por favor, Señor, líbrame. Dios se deleita en oír esa oración de sus hijos. En el Nuevo Testamento hay algunas maravillosas promesas de liberación divina. En el Antiguo Testamento tenemos oraciones de liberación. Quiero darles nada más que unos tres versículos del Nuevo Testamento que forman un interesante estudio breve de una frase. En primer lugar, tenemos el testimonio del apóstol Pablo quien sabía algo en cuanto a esto de estar metido en un ambiente del mal. Segunda Corintios 1.8 Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Estaba teniendo uno de esos días. 1.9 Pasado, presente y futuro de la liberación divina. Dios nos ha liberado. Dios nos libra, nos librará. Dios es un Dios libertador que se deleita en oír a sus hijos clamar por liberación. Segunda Timoteo es el canto del cisne paulino. Su última voluntad y testamento. Había atravesado cosas muy difíciles, incluyendo ser llevado a juicio por crímenes ficticios. Dios, al concluir este último libro que brotó de su pluma antes de morir, escuchen sus palabras. Segunda de Timoteo 4.17 Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca de león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con todos los problemas y dificultades que había atravesado y lo que sabía que le esperaba, Pablo, en el crepúsculo de su carrera, podía decir, Dios estuvo conmigo. Todo mundo me abandonó, pero el Señor estuvo a mi lado y me libró. Y me librará de toda obra mala que pudiera enfrentar a fin de que pueda estar en su reino y ser su hombre. La última promesa. Una promesa breve y sutil de Pedro. Que usted puede anotar en su cuaderno espiritual. Cuando usted pide a Dios que le libre. Segunda de Pedro 2.9 ¿Sabe el Señor librar de tentación o prueba a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Dios puede librarlo a usted de lo que sea que usted enfrente como hijo o hija de Dios. ¿Quiere decir eso que el dolor desaparecerá de inmediato? No. Pero en medio del dolor, en medio de los problemas, en medio de las preguntas, Dios le dará una noción de hallarse por encima de todo, aislado de algunas de las cosas que otros enfrentarían en medio de lo mismo. Y Dios le librará en medio de todo eso y le librará muchas veces sacándole de la prueba. Pero usted tiene que orar. Ore. Señor, líbrame del mal. Vivimos en un mundo de liberación. Hace dos semanas me invitaron a predicar en la Universidad Cedarville. Y cuando fui, me quedé en casa de mi padre. Llevé conmigo mi computadora portátil porque cuando estoy preparando una serie de sermones, nunca estoy libre. Siempre estoy en esa computadora. Tenía mi computadora ahí. Y tenía algunas cosas que tenía que enviar a mi oficina. Mi hijo, David, que es el genio de computadoras en nuestra familia, me consiguió esta computadora que tiene todo lo imaginable. Tengo una máquina de fax. Si supiera cómo usarla, tiene la capacidad de contestar mi teléfono y de darle mensajes a la gente. Sé cómo mecanografiar en él, pero eso es todo lo que sé. Estaba en casa de mi padre y necesitaba enviar algo a mi oficina. Llamé a David y le dije, Hijo, necesito enviar esto a mi oficina y quiero que me guíes en esto de cómo usar la máquina de fax en mi computadora para poder enviarlo por las líneas de teléfono. Me dijo que hiciera esto y lo otro y lo hice. Pon el número y lo puse. Hice eso y lo otro y cada vez que marcaba el número de la máquina de fax para que enviara la información, no resultaba. Traté y traté. Incluso leí las instrucciones. Esto realmente me pasó. Finalmente le dije, esto no va a servir. Tengo que encontrar alguna otra manera de hacerlo. Salí del programa y apagué la computadora. No había dormido mucho la noche anterior, así que me fui a la habitación donde estaba alojado y me acosté para echarme una siesta. No había estado ahí ni por media hora, cuando alguien llamó a la puerta. Era mi papá. Me dijo, ¿estás bien? Le dije, ¿por qué lo preguntas? Me dijo, pues bien, la policía está aquí. Alguien llamó al número de emergencias desde nuestro teléfono. De alguna manera, había un 9 en mi máquina. Seguramente el número de acceso al conmutador de mi oficina. Literalmente, en lugar de enviar mi mensaje a mi oficina, hablé llamando al número de emergencia 911 y la policía vino a nuestra casa. Esto es verídico. Yo no necesitaba liberación y ellos vinieron a liberarme. El problema era que no sabía cómo hacer lo que debía hacer. Recibí algo que no quería. Muchos en el pueblo de Dios son así. Necesitamos liberación. Dios quiere que ustedes acudan a Él con su necesidad. Quiere que oren. Señor, líbrame. Él les oye y les responde. Es una petición que estimula grandemente, que puede ser contestada positivamente y que inspira al ser librados del mal y del malo y estimulará su alma y fortalecerá su corazón. Le hará completamente a un hijo o hija de Dios. Así que diga algo como esto, Dios. Esto está más allá de mis fuerzas. No puedo con eso, pero Tú sí puedes. Así que, Señor, por favor, extiende Tu mano y Tu poder. Ayúdame y líbrame. La respuesta de Dios en el cielo a una oración tan sencilla y sincera siempre será, Lo haré. Te oigo. Te daré sabiduría y fuerza. Aquí estoy para librarte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre, venga a Tu reino, hágase Tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque Tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, enséñanos a orar. Así como enseñaste a Tus discípulos a orar, enséñanos, Señor, que cada día, al ver nuestra vida, al ver las zonas de peligro, podamos orar contra ellas y podamos pedir que nos libres de ellas. Tú has prometido hacerlo. Que David, el salmista, sea nuestro maestro, Señor, si el hombre con un corazón, según el Tuyo, tuvo que orar tanto por liberación, ¿por qué no hacemos lo mismo nosotros? Tal vez sea esa la razón por la cual, tal vez no hayamos experimentado Tu liberación en nuestras vidas. Así que te pedimos, líbranos del mal, de los que nos persiguen, de los peligros de la vida, del poder paralizante, del temor, del poder del pecado, de aquellos que quieren hacernos daño. Señor, líbranos de todas estas cosas porque te lo pedimos y porque has prometido hacerlo. Señor, nos has librado, nos estás librando y también nos librarás. Y aun cuando nadie esté con nosotros, Tú estarás con nosotros, Señor, para librarnos de la maldad. Porque Tú eres Dios y te pedimos que nosotros, Tus hijos, no vivamos en pobreza cuando deberíamos ser ricos, susceptibles a la maldad cuando podríamos ser protegidos de ella, simplemente por no pedirte. Así que te pedimos que comenzando este mismo día, Señor, al ver dónde se encuentran los lugares malvados, al saber cómo hacer nuestra oración, Te pedimos que nos ayudes a hacerlo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.